La empresa portuaria Portomón en Pormón informó que producto de las mareas extremadamente bajas, las rampas de conectividad en el canal de Chacao sufrirán restricciones durante los próximos días. La información fue confirmada por el gobernador de Chiloé, Fernando Borques, quien llamó a la comunidad, sobre todo a quienes deben salir de la isla, a estar atentos a esta situación generada por mareas extremadamente bajas que se han presentado en el último tiempo. Sí, nosotros estamos tratando de dar la mayor cantidad de información, especialmente con en Pormón y también con la Armada, porque vamos a tener estos días que se vienen casi todas estas semanas mareas bajas, especialmente en los horarios que son en la mañana, que son horarios que son complejos desde el punto de vista de que hay gente que viene a la capital regional a temas de médicos, a hacer algunas gestiones. Entonces, tenemos la restricción de 6 y media a la mañana a 10 y media, pero esta restricción también tiene que ver con los vehículos de carga y especialmente se ve ahí en terreno si es que la restricción con la nave que va a efectuar el traslado se hace o no, y en realidad que eso se va viendo en terreno. Esta restricción se inició el día domingo sin que por el momento se hayan registrado algún tipo de inconvenientes, manteniéndose esta medida hasta el día miércoles 12 de septiembre. Desde septiembre entre 6 y media y 10 y media en la mañana y 19.15 a 23.15 en la tarde. El día 11 de septiembre 7 y media de la mañana a 11 y media y en la tarde de 19.30 a 23.30. El día 12 tenemos de 8 de la mañana a 12 y de 20.15 a 23.45. Esos son los horarios de la restricción que tenemos hoy día. Esto me lo envió en Pormón, así que esto ya es oficial. ¿Y esto es una medida por qué? ¿Qué pasa con...? Por la marea baja. En la marea hoy día tenemos una situación de marea baja y hay algunas embarcaciones, especialmente ahí en la zona, que son de gran calaje y que tienen problemática de acercarse a algunas ramblas. Finalmente, la autoridad recalcó que en caso de ser necesario el paso de un vehículo de emergencia, existe un plan de contingencia que permitiría la conectividad necesaria para atender algún tipo de situación que se pueda presentar.